Amstel toman los chicos Los censuraron al canto Vieron que ustedes los criticaban Que los perros acá ladran Son malos ustedes Los censuraron a Emma ¿Qué pasó? Dice Furia, lo apagaron Y no lo suelta Emma el micrófono ¿Viste? Es ese amigo con el karaoke No te deja cantar nunca Toma Namstel ¿Le habrán dado uno o dos? No lo sé Bueno, las chicas Ahí algunas de las chicas Está Emma también Bailoteando Sobe, Cata Las Vizcachas Las Vizcachas Está bailando junto con Emma Atenzao Porque viste que si yo te paso la fiesta Así de uno Me decís Y los detalles que nos perdemos Las Vizcachas Están Bueno Lo acabo de explicar Bueno No lo voy a volver a explicar ¿Qué? ¿Qué? No Detrás del humo No sé No No sé Bye 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 Bueno Un poquito más de imágenes de la casa en vivo Después vamos a ver el post fiesta Todo Claro que sí Así que Bienvenidos a todos No aclares nada Que se manejen Ah LV me estaba defendiendo a mí Gracias LV Deja que se manejen Gracias LV Muchas gracias LV Muchas gracias Claro No hace falta aclarar tanto El cake Oh el Big Apple El tema del manzana No me importa una shit Te imaginás que me salta copyright con la canción de manzana Le hago campaña de acá hasta fin de año Para que Eh Manzana el 9009 Se paró a cantar su tema manzana eh Se acuerdan la primera vez Eh La primera fiesta Cuando pusieron Apenas entraron ahí Que estaban todos re excitados Apenas entraron a la fiesta Y pusieron el tema de manzana Estaban todos haciéndole una ronda Y manzana cantando No fue terrible ese momento Y tomamos del pico 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 Y digo wow No tiene sentido El que ha pasado Un tema ahí Están todos desquiciados Y que ni se te ocurra Llegar Mira como la canta el manza Mira como la canta el manza Le hace burla a Bauti a Darío Que no sabe el tema Mira pero Que tipazo Darío eh No sabe el tema Pero como es el tema de Bauti Mueve la boca Mira como Bauti le dice Mira Nah Que tipazo Darío Que tipazo El verdadero tipazo Mirá Aguante Darío Es un tipazo Emma Beach Que no lo baila tanto el tema Cata sí Todos ahí los chicos Acompañando eh Cuando fue el tema de manzana Y ahora también Claro A Emma nunca le pasan Los temas de Emma Pasan los de manzana Los de Bauti Los de todos Pero no el de Emma El mar Ah no el bar Manzana no lo sabe Pero está bien Los originals Uy Cuánto hacía que no decía esa palabra Se rompió el pacto Y no le dijimos más Claro Los originals Es medio difícil Que lo sepan al tema Nomás por las veces Que los cantó Bauti Pero Claro Se estrenó Cuando uno Cuando ellos ya estaban Dentro de la casa Te voy a cantar Ya no me duele Costó olvidarte Activa Te tardé Y ahora estoy bien Desde si no me resolves Voy a confesarte Ya no te extraño No me hace daño Verte otra vez ¿Quién es Emma? ¿Le agarró el saco a Bauti Y la peluca A Furia o a Martín? Si es Emma Qué maestro Qué maestro Mezcló dos looks En uno Look iconic Furia y Mauro Se empezaron a sentar Se empezaron a sentar Qué personaje se llama No sé qué se hace Como que le cuesta No sé No sé qué se hace La abuela Emma No sé Dijo algo de la abuela En el clip anterior Claro El tipo se hace La abuela Emma Mira cómo La ayudan a subir Al escenario ¿Dónde? Acá 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 En Play The Show The Show Gracias por ver el video.